No de nada ha pasado delante ¿Le ponían algo gracioso? No, este, yo siendo Steam de no sé quién va Eras el Gichi perdiendo a no sé quién No, por favor, por favor, nadie Gichi dándole eso a nadie, ni olvidando a nadie Nada, güey, nada de eso, güey Tenga ideas originales, loco Voy a empezar con algo simple, voy a empezar con algo simple Yo le voy a decir algo bastante grueso, loco Algo difícil de hacer Es usted, Brian ¿Cómo es? ¿Dibujar Brian, loco? Dibujarle Brian en el juego Guardar imagen, nada más, güey Es lo que me da, copia la imagen, nada más No, no Solo presiona y presiona Chris Derecho Sin más, güey, sirve a dibujar también Ay, no ¿Cómo se me borró a mí? ¿Cómo se me borró a mí? ¿Quién sabe, loco? Nada, qué maldoso Ay, Dios Dice, no, me voy a jugar al viejo Biunda, güey Yo soy rápido por esta vara Mi dibujo es muy feo Bueno, bueno Yo la verdad no sé cómo se dibujó este animalito, pero Manases dice mi dibujo EA de 10 Ahí está, ahí está bien Hey Town Qué buena tula ¿Qué? Oye Ya, May, así, May Yo no hago más, May Alguien lo entendió Lo entendió Oh, qué lindo Este está bonito, está bonito Ay, no sé qué decir aquí, pero voy a escribir esto No, May, qué es esto, May, en serio Listo No, se me cayó el... Dice, me voy a quedar a FIC ahorita Vengo a ir a comer, dale ya él ¿Qué? No, es que, qué mamá, no Bueno, ese bicho sí, yo lo sé dibujar, así que Me parece una piña Tiene retraso, no Qué, güey Qué hay dibujar, dónde se ve Aquí arriba se ve, güey Dónde dice Esto qué hay Ey, qué es hora de dibujar Y es aquí, dice, güey Ahí arriba dice May, qué es esto, May, qué estoy haciendo, May, en serio May, qué es esto, May, en serio, eh May, quién fue la cara de Pancho que puso esta madre, en serio Esto Esto Es algo magnífico Lo voy a poner con un humilde este dibujo, eh No, 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 no no loco no me sale bueno para que escribir porque se quedó por todo el tiempo no habría lo que termina adquiere una monstera nueva la monstera simón se mamó no no venga y ahora escriba esto que es esto me que es esto va en serio a ver puedo tener una idea aquí a ver si me sale vale ok si me tocó algo fácil es más fácil no viera que si tocó algo más fácil es difícil ay que rico hey yo siento que te quiero yo quisiera invitar a salir pero no tengo dinero aunque prefiero 7 ocasiones digo para ser sincero terminen ya no sé cómo me tocó lo mismo o algo otra persona la pegó de pura guau puede ser que es esto que estoy haciendo en serio no me dio tiempo loco no me está dando tiempo a terminar los dibujos dice ahora que supongo que esto es un es que lo sí es que estoy estoy haciéndolo con sombras y toda la cosa no lo hice muy grande no no me diga mae no sé no era nada con usted pero o sea no era relacionado con usted o algo así pero igual de una vez le pido perdón ojo peruanos chico no es que es chico ya me aprendí a hacer esta hora de memoria mae que pex y estas manos que parecen esta más fácil gracias a dios algo difícil algo fácil así lo termino rápido qué pedo qué pedo no me está quedando bonito me está quedando bonito vale 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 lo que puedo hacer es aquí ahí te entiende más o menos y ahora lo que quiero hacer aquí es ¿qué es esto loco? hola Ítalo ¿qué es esto que estoy haciendo loco? ¿qué es esto loco? ojo mi arte mi arte mi arte abstracto es abstracto mi arte abstracto nada más madre esta me delaste dice que pedo con eso hichi mira nunca le hago nada de detalles al fondo ahora sí es abstracto van a hacer qué raro cuando es algo fácil me cuesta de verdad dibujarlo ahorita estoy haciendo algo fácil pero no me cuesta escribir listo qué fácil muy simple muy simple la palabra pero yo yo exageré el dibujo algo muy difícil para mí vale así lo dejo no importa así lo dejo no importa ay 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 está bueno el dibujo pero es que ay ay por dos por dos qué pedo may papillo va me salió su frase aquí may ay sí pues yo de una vez digo que yo no fui yo may me salió el hashtag llora menos vive más es facilísimo loco Brian o sea Brian tanto costaba wey tanto costaba o sea dibujar una 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 nave espacial loco está chido el de Frontier está chido el sistema solar está chido va más o menos va más o menos está bueno está bueno con detalle todo vacío así así exacto qué pedo con minster oye ese dibujo abstracto oye estrellas caras son rojada estrellas ojito en ac esp estrellas conquistador estos no son estrellas parecen para el copo de nieve may este me tocó a mí que bárbaro en serio may esto no parece un erizo el mío sí el mío sí vea 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 es que está bien que sea un erizo pero no 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 le pido lo que es anic no le pido un sonic a huevo que se le fue se le fue el plan no lo cerró bien loco sonic kid ojo una rata loco pitufo pitufo un pitufo un pitufo un pitufo rojo hola 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 la madre un velociraptor montando un tiburón con una bazooka no mami ya está bien ya está bien mira nada más ese dibujazo loco no una meba una meba una piedra un mojo y una piedra dice no va a ver el francial la referencia francial loco aquí Bad Bunny con yema azul pero si una roca un huevo con yema que mai pensé eso al zoom al zoom y aquí vengo yo a zoomerlo que está bueno no me faltaron dos ojos nada más y lo decía bien no mai niño yendo a su clase de zoom si de zoom lo peor es que si no es el caso de zoom pero está bonito niño ugu zoom está bueno niño ugu zoom 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 nice está bueno un gato se come un perro ok ok mane ojo 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 las líneas delgadas y todo gente soy una gran dibujante si deberían llevarte a a los dibujos tuyos a la ilustración subiendo a una palmera con la pinga no man no man si pero que también me ha tocado dos veces o sea dos personas subieron la misma idea man nada simplemente cuando free fire pvp y alguien me sigue aquí yo pongo una pc una computadora una puta parece ok mister ok wey una pena para aprender inglés y en el perro loco caliente bukerti es un luchador loco hola silence man que obsesionado es man man yo creo que no sepa que es bukerti loco ratones dice ratones ratones con dos patas vector y cr7 soy gay dice no loco papillo ok acá sí me quema nada mal yo tampoco le pondría nada aquí aquí vengo yo con el hashtag de mam mira gato llora menso vive más papillo hasta llora menso llora menso llora menso llora menso no sé por qué escribir llora menso la verdad spiderman le va al boca el más grande spiderman va al boca ojo no mames que pedo no habría no habría que no sepa que es el boquita loco tres personas rojas con tres palitos tres cuatrocientos cuatro mil puntos eso que tiene que ver patrón arena legendaria en clash toyal no mames clash toyal ojo 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 de mané arena no 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 casi que no ese dibujo tiene que estar en una ilustración vacío exacto exacto así vacío exacto como de que no quien sigue ay manas no siento que ganas ay man ves mae ves que era manas yo me tocó dos veces aquí tengo yo de baboso mira mira Brian en una palmera solo que no quise no quise no quise no quise ver una palabra yo sabe que era eso y le hubiera tocado a los Brian le hubiera tocado a los Brian no soy una palmera v v soy una palmera ahí te doyó la palmera el palmeca en semana santa semana santa jaja hay xdx hay 愛 madre ojo cocinas la cocina y parece lograrlo o eres un carro hay con Brian no могу Fusión Tu voz no era especial No, mae Mae, ese mae no es fanático, mae Hola, Gabo, ¿cuál estás? Bienvenido Con el pipí de fuera No, mae, no, mae No, mae No, mae Que mae, no, mae Mae, en serio, ¿qué pedo, mae? Mae, se le sabe y cagó todo, creo ¿Gatito? Uh ¿Eso qué? ¿Cuánto es un gato, loco? 177 Mae, no, mae, yo cagué aquí, mae, es que no, mae, está, es una cara, loco, ves que no, mae, es una cara, mae Una cara, mae Ojo, el peruano Tiburón C Tiburón C Tiburón C Tiburón C Tiburón C Tiburón C Ok, eso no es un tiburón, loco, eso es ¿Qué tiburonzote, mae, no? Mae, eso, mae Tiburón Mae, ahora vengo yo, mira, mi tiburón, mae, es un tiburonzote, mae Mae, ese está buenísimo, mae, la verdad La, vean, ese está, el que viene es mejor, mae, mire, mire, mae, véalo Véalo, véalo, véalo No, tiburón jugador de LOL Hichi muriendo comido por un tiburón con retraso mental Mae, ese, ese dibujo, mae, es el mejor, mae, o sea, exacto, mae ¿Qué cabajos es esto, P? ¿Qué cabajos es esto, P? Mae, sí, es que patrón, mae, metes en la vara No, yo lo he creído No, no, mae, parece ese meme de Bob Esponja con la boca abierta como un pang, mae, mae Ah, el, el... Hichi vive debajo de un puente Ok, Julián No, ¿es cierto? Hichi Sí, mae, no les quería decir, mae Ok, no Se puso pantalla verde Ay, loco Ok Ok, aquí, aquí Ok, ahí este río está más sucio que yo, loco Titanic Ay, no, mae, yo lo cagué, mae, eso no es un Titanic, mae, eso es un barranco, mae Barranco O sea, es un barranco, mae Sí, mae, un huecote ahí, mae, no Barranco, no, se cae Cagar ¿Cómo que cagar, loco? No, mae Cagar 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 Cagar